Llevo tiempo mirándote, conservándote, y me he dado cuenta que eres la que me lleva a otro nivel, no hay nadie como tú, no tienes copia. Ella me motiva, me excita cuando se mueve la disco, me gusta ser reto, me encantas vestir, no dejo de imaginar si la tujera es mi sarco. La vida, la polémica, pero no me dice nada, no me dice nada, solo me tiene, si es un vuelo, ella me tiene sentado, si yo pudiera tenerle mi sarco. Tanto de calor, tanto de presión, me tiene sentado, con mis amigas. Ella es sensual, con y sin tu animal, me tiene loco su pelo también su caminar, no puedo asesinarla, no dejo de imaginar, que sería de mí si no la viera bailar. Esa de mente, caliente, se siente, en su sol como le corre por el diente, dije súbame el volumen que ya estoy ardiente, vamos a meterle. Tanto de calor, tanto de presión, me tiene sentado, pensando, si yo pudiera tenerle mi sarco. Tanto de calor, tanto de presión, me tiene sentado, con mis amigas. Tanto de calor, tanto de presión, me tiene sentado, pensando, si yo pudiera tenerle mi sarco. Tanto de calor, tanto de presión, me tiene sentado, agonizando. Se ve bien con las luces, motiva o en la dulce, si vieras como no sé, solita te seduce. Ella me enciende, bloquea mi mente, mi sangre y el fe, con tan solo verle. Siéndose tan sensual, me pone tan brutal, no es algo natural, está descomunal. Pero no me dice nada, me tiene con ganas, creo que voy a estallar. Quiero un besito de su boca, quítale la ropa, no me puedo controlar. Pero no me dice nada, me tiene con ganas, creo que voy a estallar. Quiero un besito de su boca, quítale la ropa, no me puedo controlar. Que ella me tiene su tanto, tanto, si yo pudiera tenerle mi sarco. Tanto de calor, tanto de presión, me tiene sentado, agonizando. Tanto de presión, me tiene sentado, agonizando. DJ Conks, con DJ Krab, nos quedaron fuera de la erupción de Atlantía. Esto es, para que lo sepan, vaya buscando los juicios que hacen, porque ahora mismo nos dejamos fuera. De verdadero, tú sabes. Estefana. Y Reyniel. En venta de losbis. Tú sabes. Estefana. Gracias por ver el video.